Lamentablemente, este concurso es para chicos grandes. Siempre lo mismo. Igual no se preocupen, me tengo algo para ustedes y es muy importante. Ustedes me van a ayudar a buscar un tesoro. ¿Un tesoro? No, un tesoro no. El tesoro. Hablé con Diego por el tema del concurso. Parece que consta de cuatro etapas y la banda que llega a la final va a grabar un disco. ¿Puedes creer? ¡Es buenísimo eso! Sí, sí, muy bueno. Hay que pasar un montón entonces. Sí. Mirá, justo Luna fue al baño. ¿Por qué no te quedás y charlamos un poco? ¿Así se llevan bien? Porque van a tener que estar todo el tiempo juntas y si no se llevan bien ahora... Bueno, bueno, dale, dale. No pude parar de pensar. ¿En qué? ¿En lo de papá? No, olvídate, ponle un punto y aparte, ya está. No pasa nada. No es solo eso, no es solo tus papás. Somos nosotros, nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Nuestro futuro va a ser hermoso, Emma. No vamos a casar, no vamos a tener hijos. ¿Vos sabés que yo te amo? Voy a hacer lo imposible para que sea excelente. No, Tom, no. A ver, ¿qué pasa, Emma? Que tome una decisión. No quiero estar más con vos. Toto, por favor, bajate. ¿Ahora me creés? Sí, sí, te creo, pero bajate. ¿Qué? Yo encontré a mi hijo, Alejo. Nosotros ahora somos una familia, los tres juntitos. Estamos los tres unidos. Yo no puedo permitir, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto... ¿Vos me escuchás bien lo que te digo? Sí, 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 sí. Que me saquen a mi nena. No, no. ¿La verdad que no me podés explicar? Bueno, entérate. No quiero que Lucila forme parte de mi banda. Y a vos no te quiero ver nunca más. ¿Te queda claro? ¿Me podés explicar por qué estás diciendo todo esto? Porque no entiendo nada. Porque sos un mentiroso, por eso. Yo no mentí, ¿de qué hablás? Ah, no, entonces explícame. ¿Por qué Lucila dijo que fue tu novia? Que le cuesta mucho ser tu amiga. Explícamelo, ¿por qué? Pero Lucila no puede haber dicho eso porque no es verdad. No habrás escuchado mal. ¿Qué me estás tratando de sorda, Alejo? Uy, no, pero... A ver, ¿por qué no te sentás, te calmás un poco y hablamos? Y yo te explico lo que te veo. No quiero que me expliques nada. No hay nada para explicar. A ver, Luna, yo te juré que entre Lucila y yo no pasó nada porque no pasó nada. Es verdad que la conocí de ella primero, pero con la única que salí fue con Renata. ¿Entonces me estás aceptando que te gustó? Alejo, a mí un día alguien me dijo donde hubo fuego, cenizas quedan. No, no dije que me gustó. No hubo fuego, no hubo cenizas y si las hubo se las llevó el viento, el tiempo o lo que sea. Luna, ¿vos te pensás que hoy voy a traer a una chica acá al colegio que me gusta para traerme problemas? A ver si no entendés. A mí la única que me gusta sos vos. Yo te amo. Te amo y es muy distinto a gustar. Sí, me amás, pero me mentís. No, no te miento. Luna, ya estabas bastante celosa. No sé qué querías que te dijera. Ah, o sea que me lo ocultaste porque pensaste que la tonta de Luna no se iba a dar cuenta. No, no te oculté nada y no pienso que sos una tonta. Jamás pensaría eso. Bueno, por lo menos es lo que parece. Ya que nos estamos sincerando, ¿por qué no me contás cuántas novias más tuviste? Que no sé. ¿Vos te das cuenta que esta discusión está yendo para cualquier lado? ¿Acaso no podría preguntar yo lo mismo? ¿O de pronto no apareció un pibe diciendo que acá había sido tu novio, tu exnovio o lo que sea? Por favor, no compares porque no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. No, no es lo mismo porque cuando vino Max yo te dije cómo fueron las cosas y no te mentí en ningún momento. Y sin embargo, vos me dijiste que con Lucila no había pasado nada y es mentira. No, no es mentira porque con Lucila no pasó nada ni pasa nada, mi amor. Por favor. Es un mentiroso. ¡Un mentiroso! ¿Sabés qué? Quedate con Lucila, con Renata, con las que quieras. Pero a mí no me ven más. Usted no se preocupe, Victoria, porque yo me voy a encargar de saber si esa usurpadora de Luna sabe o no que Mirandita es su hermana. Sí, pero me da miedo igual y te lo dio así como te digo una cosa ex-toto-cor, te digo la otra. De todo corazón, Rita. Búscate una protección, lo que a vos te parezca, algo que te proteja. Tené cuidado. Pues que yo lo voy a cuidar cual si fuera un niño de cristal. Disculpeme, pero estoy practicando el español con esto del director nuevo que sabe tantos idiomas. Bueno, pero volvamos al tema. Sí. Usted no se preocupe, le vuelvo a repetir. Yo me voy a encargar, o sea, me voy a transformar en una investigadora, así, especializada. Voy a hacer una mezcla del inspector Clouseau, Ganchet, esto y lo otro y voy a hacer que la usurpadora confiese todo y encima que ella ni se dé cuenta. Ay, Rita, ¿vos harías eso por mí? Sí. Gracias, Rita. De nada. Gracias. Mientras tanto, yo le propongo que usted, no sé, pinte un cuadro, plante un árbol, haga origami, no sé, busque algún animalito callejero, un perrito, una gatita. Sí, yo tengo una amiga que en Patagones tiene como una fundación, yo tengo ahora junto a una amiga. ¿Por qué no se va y lleva los animalitos mientras se relaja? Dime, no, no, me quiero quedar, pero sí, es buena la idea. Sí, lo voy a tomar, lo voy a tomar en cuenta. Mientras tanto, yo me ocupo de descubrir qué sabe esta usurpadora de Luna. Sí, Rita. Una vez que sepamos cuáles son sus intenciones, ahí tácate, accionamos en consecuencia. ¿Sabés lo que yo tengo miedo, no? Que Mirandita se entere de esta manera de la verdad y si Mirandita se entera de la manera falsa de la verdad, de cómo yo la tengo conmigo, cómo la adopté, se va a enojar mucho y si se enoja mucho con el carácter de Mirandita, yo la voy a perder y yo no puedo permitirlo. Yo no quiero perder a mi hija, ¿me entendés? Bajo ningún concepto no la puedo perder. Eso no va a pasar. Tranquila. Toto, Toto, por favor, reacciona, Toto. Toto, Toto, reacciona, por favor. ¿Pero por qué le pasó esto? ¿Por qué? Toto, Toto, me escuché. ¿Qué te ocurre? ¡No, no se puede mover! Toto, Toto, por favor, reacciona. Toto, ¿alguien puede llamar a una ambulancia, por favor, Toto? Yo lo llamo. Toto, por Dios, que no le pase nada, por favor, que no le pase nada. Toto. Emma, por favor, de vuelta a Noda, en serio, no me quiero alejar de vos. Yo tampoco me quiero alejar de vos, Tom, pero es lo que corresponde. Yo no quiero ser la responsable de separarte de tus papás. No, no te equivoques, Emma, acá, los que se separaron fueron ellos, ¿entendés? Mamá y papá decidieron alejarse de mí y de vos. Emma, yo te amo a vos. Y sé que mamá en algún momento va a hablar con papá y a la larga van a aflojar, en serio. Sí, pero a la larga y mientras tanto, ¿qué? ¿Vas a renunciar a todo lo que te pertenece por mí? ¿Vas a pelearte con tu papá por mí? Tom, ¿qué vas a hacer? A ver, Emma, quiero estar con vos y eso quiero hacer. No, no, Tom, no, no. A ver, Emma, yo te juro que voy a hacer lo imposible para que te acepten, en serio. No, Tom, no te puedo permitir eso. Lo nuestro se termina acá, Tom. No, 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 no se termina acá, Emma. Yo a vos te amo, Emma. No me hagas esto, No, Tom, yo ya lo pensé muy bien, ya lo pensé muy bien y es lo mejor para vos y para mí también. la cabeza, lo mami. ¡Ay, ay! ¡Todo mal! ¡Me salió! ¡Ay! ¡Ay, por qué! Todo, todo, todo. ¿Se puede saber qué le pasa? Ahora, ¿qué se le perdió? Rita, no lo tomes a mal, pero no estoy de humor y no quiero hablar con nadie. Ay, Rita, no lo tomes a mal, pero no estoy de manera... ¿A mí qué me importa si está de humor, si no está de humor? Le recuerdo que nosotras tenemos un temita pendiente. No, no sé de qué me está hablando, no sé. Ah, ¿no sabe? A ver si su cerebro de pato reacciona. Ayer, usted y yo estábamos hablando de una foto que, por cierto, usted me virló, me hurtó, me chorió, me robó justo en el momento cuando entró el bombón del profesor, del director nuevo. Ay, que me dijo si guanaca curuco, que quiere decir hermosa mujer. Y yo quedé... Si le dijo hermosa mujer, pero ¿para qué quiere mi foto? No entiendo, ¿para qué le sirve? El tonito, querida, que no somos parentela. Lo que yo quiero saber es si usted tiene alguna idea en su cabecita de por qué la señora Victoria tiene tanto interés en esa foto. ¿La verdad? Sí, la verdad. No tengo ni idea. ¿Segura? Sí, segura, Rita. Ya le dije que no tengo ni idea. No me grites, eh. Perdón. No me grites, querida. Porque yo vi esa foto con mis dos ojos preciosos que tengo y en esa foto estabas vos de pequeña con una bebé en brazos. Yo quiero saber quién era ese bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Bueno, pero, ¿qué bebé? ¿Quién era ese bebé? Un bebé, Rita. No importa. Ya fue. ¿Quién era ese bebé? Bueno, el bebé es el hijo de mi vecina que vivía en la misma calle que yo cuando era chiquita. Ah, qué raro, ¿no? Bueno, usted... Digo, tanto interés, tanta que... Mi foto personal con un bebé de la vecinita de la esquina... ¿Cuál es el problema, Rita? Es una foto que yo quiero y que me trae lindos recuerdos y la quiero tener conmigo porque es mía. ¿Sabe qué? No le creo nada. Y le digo otra cosa. Le voy a dar una última oportunidad para que me diga quién es ese bebé. ¡Se cayó! ¡Vengan! ¡Se cayó! ¡Ay, querido Modula! ¡Habrá despacio! ¡No se te entiende nada! ¿Quién se cayó? ¡Toto se cayó! ¡Estaba colgando en pasacalle! ¡¿Cómo que se cayó? ¡Toto! ¡Vengan! ¡Está como dormido y no una acción! ¡¿Pero qué están haciendo, querido?! ¿Vos le dijiste a Luna que nosotros fuimos novios? ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo voy a decir una cosa así? Alejo, primero que no es verdad y segundo que con los celos que me tiene con lo que pasó en el restaurante yo te juro que no dije nada. ¿Pero qué pasó? No sé. No sé. Se ve que escuchó algo o imaginó algo que la hizo pensar que entre nosotros habían pasado cosas. Bueno, vino esta chica Miranda y me hizo un par de preguntas y yo le contesté y ¿será esa la conversación que escuchó? Pero si escuchó igual no tiene sentido porque entendió todo al revés. ¿Cómo voy a decir algo? ¿Cómo voy a decir que fuimos novios y no fuimos novios? ¿Sabés cómo soy? A mí no me gustan los problemas, Alejo. Sí, sí, ya lo sé. Pero estaba hecha una furia. Me dijo que no quiere saber más nada conmigo y obviamente no quiere que vos estés en la banda. Bueno, voy a hablar con ella entonces. No, no, para qué, no vas a conseguir nada. Pero dejame intentarlo por lo menos. No, no. Alejo, ¿sabés lo que pasó? Toto estaba colgando un pasacalles y se echó. ¿Cómo? ¿Dónde? Lo que te dije. Toto se cayó tocando por... Bueno, perdona, mostrame dónde es. ¿Qué pasó, Javier? Un tesoro acá en el colegio. ¡Qué bueno! Según este mapa, debajo de este colegio existe un legendario tesoro. Un tesoro buenísimo. Muy bueno. ¡Qué bueno! Siempre quise hacer una película de piratas. Me encanta. No, Cali, no es ninguna película. Esto es un tesoro de verdad. ¿Pero qué tiene el tesoro? Bueno, monedas de oro, alhajas, pero lo más importante es que tiene la poderosa espada del rey Cámparo. ¿Un tesoro? ¿Una espada? ¡Un rey! Según este mapa, hace muchos años este colegio lindaba con el río. Es verdad, yo lo leí. Bueno, un galeón de piratas enterró el tesoro para más adelante desenterrarlo. Sí, pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que el rey quiso recuperar su espada y al no encontrarla hundió al galeón con toda su tripulación. ¿Se murieron? Todos. ¿Y eso quiere decir que el tesoro sigue estando acá? Por supuesto, y es trabajo de ustedes recuperarlo. ¿Pero cómo vamos a hacer para encontrar un tesoro? Encontrar un tesoro va a ser como encontrar un dinosaurio. ¡Vivo! Chicos, ustedes se tienen que organizar para poder encontrarlo. ¿Está claro? La búsqueda ha comenzado. ¡Fuerte! Bueno, calma, calma, no lo toquen, no lo toquen. En estos casos es fundamental mantener la calma. Ahora, quiero saber, ¿qué fue lo que le pasó a este chico? Nada, nada, se subió para colgar un cartel y se cayó. Rita, se cayó. Está bien, tranquila, hay que llamar a una ambulancia urgente. Pállame, distente, está en camino. Ay, Toto, por favor, no reaccioná. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Chicos, no reacciona, por favor. La ambulancia ya está llegando, Luna. ¿Qué pasó? Que nos llamaron con urgencia. ¿Qué le pasó? ¿Tú por accidente? ¿Qué pasa, hija? Nada, se subió para colgar un cartel y se cayó. Es mi culpa, mamá. No, no, mi amor, no es tu culpa, escuchámete, es un accidente, no puede ser tu culpa. Es mi culpa. ¿Dónde está la ambulancia? Vos llamás de bien, querida, yo voy a llamar de el mío. Mamá, si algo le pasa, no me lo perdonen nunca, mamá, nunca, mamá. ¿Por qué no le hicieron a Nano que componga un par de temas para la nueva banda, ya que es tan bueno? ¿Por qué no, Paul? Porque eso ya lo hace Max. No podemos estar cambiando opinión a cada rato. Claro. Ojalá que los temas de Max estén buenísimos. Tenemos que dejar a las chicas fuera de competencia, sí o sí. Con se nota que te gusta dejar a todo el mundo fuera de competencia. Chicas, chicos, amigos. Bueno, por lo visto, los chicos no se queden atrás, ¿eh? Están dispuestos a todo con tal de dejarnos fuera de competencia. Bueno, no sé vos, pero yo también estoy dispuesta a todo. Sí, obvio, yo también. Lo que pasa es que, no sé, me da un poco de cosita por Uli. ¿Vos qué andás con Ulises? ¿Ya blanquearon? Y algo así, pero de la peor manera. ¿Sabés qué pasa, Paul? ¿Qué puedes parar? Para un poco. Bueno, pero él está hace dos días haciendo una vez. ¿Te enteraste? Ulises y Val están juntos. Eva me dejó a Rafa. Tanto tiempo y tanto esfuerzo para acercarnos a ella y estaba con el otro. Me habrá engañado. No, 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 ella no quiere hacerme daño. Val me rompió la cabeza y se borró. ¿Así que Paul y Rafa les tendieron una trampa a ustedes dos? Sí, si mirá lo que hicieron, nos citaron a cada uno por separado y cuando llegamos nos vieron besándonos. Bueno, igual en parte está bueno, ¿no? Porque aunque les duela, ya saben la verdad. Sí, bueno, si lo ves por ese lado, sí, lo que pasa es que Paul está enojadísimo con Ulises. Ahora, yo no entiendo por qué los chicos son tan complicados. En vez de resignarse a perder como debería ser, no, ellos se pelean por quién nos vio primero. Son terribles. Pará, Paul, ¿la podés cortar? Por favor, te lo pido. ¿Qué parte? No quiero saber más nada con vos, no te queda claro, Ulises. Necesitamos estar más unidos que nunca para que la banda pueda llegar al final del concurso, ¿lo entendés? Yo ya te dije que no mezclo a los tantos. Por un lado está la banda y por otro lado está nuestra relación, así que... Pero, Paul, por favor, te lo pido. Por favor, nada. Vos sos capaz de pisar cabeza con tal de conseguir lo que vos querés, así que, dejáme, me voy a bañar. ¿Cómo fue que se enteró de lo tuyo con Gal? Bueno, por eso somos mejores las chicas, ¿o no? ¿A quién es? Pase. Chicas, no saben lo que pasó, Toto se cayó. ¿Qué? Sí, está muy mal, muy grave. ¿De dónde se cayó? Colgando un pasacalle. Ay, esas cosas no se hacen. Sí, ya lo sé. Vamos. Y nos sacaron los celulares, nos hicieron una trampa, una trampa. Ay, a mí, ojalá que te pueda perdonar como vos lo hiciste conmigo en su momento, en serio. Chicos, Toto estaba colgando un pasacalle y se cayó. Acá le lugar a los paramédicos, por favor, abranse. Bueno, yo voy con ellos, yo voy con ellos. Yo también. No, no, escuchame bien lo que te voy a decir. conmigo. No, mamá, es mi culpa, yo quiero ir. Miranda, vos te tenés que quedar con nosotros, nosotros vamos a ir ahora con Guillermo en el auto, ¿está bien? No, no, dejame ir, por favor, se quiere ir. Por favor, Victoria, la puede dejar ir, yo la voy a cuidar. Bueno, lo quitemos, no la dejes sola en ningún momento, te lo pido, por favor, tranquilízate primero, Miranda, anda, anda con Luna, tranquila. Vamos a ir para la clínica. Sí, un momento, Guzmán, espere que el niño lo trasladen. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pobre Toto, caerse colgando un paso a calle, qué dolor! Todo por un mensaje de amor a Miranda. ¿En serio? ¡Ay, qué romántico! Bueno, está bien, pero ¿dónde está el chico ahora? Está afuero con Luna y Rita, pero no se preocupe que Cedrina ya llevó a la ambulancia. Está bien. Bueno, ¿y me pueden llevar a este lugar porque yo realmente no lo conozco? Diego, te enteraste de lo que pasó. Sí, ¿cómo está el chico? Y se cayó de muy alto, se lo acaba de llevar la ambulancia para la clínica. Realmente es que está muy enamorada para hacer una cosa así, ¿eh? ¡Ay, don Diego! ¿Qué? No, es uno de los chicos así preferidos por mí. Estoy muy angustiada. Pero yo le quería preguntar, sí, para que nos conozcamos, ¿usted sería capaz de hacer una cosa así por amor a una mujer? Y sí, ¿por qué no? Pero con arnés, con un equipo de seguridad, eso no son cosas que tienen que hacer los chicos, ¿no es así? ¡Sí! Mi mamá está en el auto esperando, no sé si vos nos acompañás. Sí, sí, claro, quiero ir, pero si adelante, ya los alcanzo. Chicos, por favor no pierdan el mapa que es el único que existe, si perdemos esa copia estamos fritos, ¿está claro? Es responsabilidad de ustedes, no hagan macana. ¡Clarísimo! ¡Sí, señor! ¿Por qué hiciste eso, Emma? Ahora Tom va a pensar que no lo querés más, que no confías en su amor. No, no, Fefe no es así, al contrario, Tom sabe que lo quiero más que nunca, pero también sabe que no lo quiero hacer sufrir. Pero no lo estás haciendo sufrir, Emma, él está muerto por vos. Al principio va a ser muy doloroso, nos va a costar mucho, pero después eso va a pasar, va a encontrar otra chica, y... Pero muy bien, Celeste, al final te saliste con la tuya. ¿De qué hablás? Tom y yo cortamos. Ay, no me digas en serio, no sabía la noticia, pero la verdad que me pone muy contenta. Sí, me imagino, si lo único que querías era sacarme a mí del medio. Ay, pero Darlen, qué nerviosita que estás, bajás dos cambios. Mirá, Nina, lo único que te voy a decir es que toma ahora será todo tuyo, pero nunca, pero nunca te va a querer como me quiere a mí. Nunca, Celeste, nunca. Entiendo. Hasta acá está bien, no podés entrar. ¿Por qué yo tengo que ver? Me necesito. No, pero lo lamento, pero no te puedo dejar pasar. Miranda, Miranda, ¿me escuchás? Tiene que venir un médico a verlo. No, no, Casante, vos no sabés nada, no entendés, no tengo que ver, me necesito, yo no voy a dejar con él. Miranda, Miranda, Miranda. sí, 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 Permiso. Pasen, chicos. No, no. Queríamos saber si hay alguna novedad sobre Toto. No, no. Por el momento no... No sé nada. Te queríamos pedir permiso para ver si lo podíamos ir a visitar a la clínica. Sí, no, no. Estamos muy preocupados. Yo también estoy muy preocupado, chicos. Pero en este momento me parece que no es lo mejor ir a la clínica a todos. De hecho, Rita acaba de salir para allá y me dijo que ni bien tuviera una novedad me iba a llamar. Ah, pobre Toto, ¿no? Hagamos una cosa. ¿Por qué cada uno nos sigue con sus actividades? ¿Y yo cuando sepa algo les aviso? No, no. No creo que podamos seguir con nuestras actividades hasta no saber cómo está Toto, Nano. Sí, que podemos. Es lo que tenemos que hacer, Ivo. Así no estamos todo el día, ¿viste? Pensando en lo mismo. Sí, chicos. A mí me parece que Nano tiene razón. ¿Por qué no seguimos con nuestras cosas? Y Nano seguramente cuando sepa algo sobre Toto nos va a avisar. Vale. Un tesoro pirata. Buenísimo. Sí, Diego. El nuevo director dijo que estaba enterrado en alguna parte del colegio. Sí, estaba por designar las tareas. Pasó lo de Toto y bueno, no tuvo tiempo en decirnos. Bueno, está bien, pero tenemos que pensar cómo dividirnos el tesoro una vez que lo encontremos, obvio. Yo quiero la espada del rey. Vay, qué vivo. La espada del rey está amparo, la quiero yo. No, pero si yo cante Pri, la tengo... Y bueno, pero... Terminenla, terminenla. Antes de dividirlo tenemos que encontrarlo. Bueno, sí, pero por eso no te preocupes. Porque si es verdad de que hay un tesoro escondido en este colegio, nosotros lo vamos a encontrar. A ver, dame esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡Dévozmelo ya! Pero pará, pará, pará. ¿Por qué no me lo dejas ver, Adri? Sorry, pero hasta que Diego, el nuevo director, vuelva de la clínica, este planito está en mi poder. ¿Sabés, chiquito? Perdón, ¿ustedes son familiares del chiquito que se cayó? No, en realidad no tiene familia. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué pasa? Bueno, el cuadro reviste ciertas gravedades. Un traumatismo graniano, un hematoma... La opción es quirúrgica. Sí. Tenemos que operar urgente. ¡Ay, no, mamá! A propósito, ¿necesitaría algún responsable que nos firme la conformidad? ¿Quién va a firmar? Yo soy doctora y como si fuera de la familia. No, 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 le agradezco, Guzmán, pero no. Trabaja conmigo, vive conmigo, es como si fuera de nuestra familia. Firmo yo. Sí. Doctor, hago una pregunta. ¿La operación garantiza que todo va a estar vivo? No, garantizar no, no, no lo garantiza. Esa es la decisión que tomamos los médicos en la intervención. ¿Firma usted, señora? Sí, sí, sí. Aquí abajo. Algo más que nerviosa, por favor. ¡Vale! La intervención va a llevar unas cuantas horas. Permiso. Esto es genial, no me digan. ¡Re genial! Chicos, tenemos que asegurarnos que este planito esté bien guardado. Porque si Tupac y Agustos lo llegan a agarrar, lo van a dejar afuera del tesoro. El plano tiene que estar re bien guardado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ellos van a tratar de esconder el plano en algún lugar para que nosotros no lo encontremos. Que no te quepa ninguna duda. Pero nosotros lo vamos a encontrar. Segurísimo. Y el tesoro va a ser nuestro. Segurísimo, brother. Vení, chocá. ¿Cómo está? No, no sé. Estamos esperando. No hablamos con los médicos todavía. Pobre chico, qué horrible. Me imagino cómo debe estar tu hermana. Mal. Me gustaría abrazarla tan fuerte. Y decirle que no está sola, que estamos todos acá y que... Que yo, que soy su hermana, no la voy a dejar sola nunca. No, no. Estás, estás acá con ella. Sí, pero no la quiero dejar sola nunca más. Tranquila. Estás haciendo lo que podés. Pero me siento una mentirosa, Max. Sé toda la verdad sobre ella, sobre... Sobre nosotras, ¿entendés? Y no puedo ser capaz de ir y decírselo y de acompañarla en este momento tan difícil. Puedo más. Tranquila. Voy a ir a caminar un rato. ¿Querés que te traiga un café? Dale. Dale. Don Diego. Sí. Qué terrible lo que pasó. ¿Cómo está este chiquito? Entró en el quirófano. La operación va a ser larga, así que hay que armarse de paciencia, ¿eh? Ah, paciencia. Paciencia en la que tengo yo para estar en el Master School. ¿Por qué te digo esto? Porque si la disciplina no se hubiera venido abajo como se vino, estas cosas nunca hubieran sucedido. Bueno, bueno, las cosas a veces son así. Hay algo que no entiendo. Este señor, el chofer. Guillermo. Ah, y Luna. Sí. ¿Son parientes de estos chicos? Eran vecinos. Y ellos llegaron a la escuela por toto. Ah, porque estaban bastante confundidos, ¿no? Bueno, sé. Lágrimas de cocodrila. ¿Perdón? No, digo, usted, que es un hombre así, tan viajado, que ha estado en la selva, que debe haber visto cocodrilo. Yo tengo una duda con esto del dicho, ¿no? ¿Los cocodrilos lloran o no lloran? ¿Y si extrañan? Ay, pobrecita. No, no, háblanse. ¿Por qué no confía en Guillermo y en Luna? Bueno, separemos a Guillermo, porque es un tema muy privado, muy mío. Bueno, hablando de esta chica Luna, ella con esa carita de ángel, con esa cosa de niña sensible, es capaz de engañarnos a todos. ¿En qué sentido me lo dice? Ay, Diego, y no te puedo dar detalles. Me pones en un brete. Lo que te digo es que vos creas en mí y que no confíes en ella. Pero... No, pero nada. La señora Victoria quiere que esta chica Luna se vaya del colegio lo antes posible. Te soñaba Cuando te amaba ¿Te gusta o no? Sí. Sí, 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 sí. Igual no te preocupes tanto por si pega aba con aba, emos con emos. Bueno, sí. Vos hacé como te salga, ¿no? Sí, ya sé, lo estoy intentando, pero no es muy fácil. Bueno, igual, ¿qué te parece? Está bien dentro de todo, ¿no? Igual tengo que mejorar un poquitito con eso. Puede ser juego o... Ey, ¿qué pasa? Ni que fuéramos tres monstruos, chicas. No, no. Es que no nos gusta que nos espiguen, ¿sí? ¿A vos te parece que tenemos ganas de espigar con lo que le está pasando a Toto? Sí, sí, es verdad. Pobre Toto. Lucila se fue a ver cómo estaba y nos va a avisar cualquier cosa. Sí, Max también nos dijo que nos iba a mantener al tanto cualquier cosa, nos decía. Sí. Luna estaba re mal. Sí. Ay, pobre Totito, ¿no? Y encima fue todo por amor. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. El amor, el amor es así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Sí, no te importa nada. Sí, lo das todo por amor. Pero no me digan que no es lo más. Estar enamorado es... Es todo. Y te jugás, y te jugás. Y por eso no te importa nada, pase lo que pase. Bueno, bueno, si los enamorados lo dicen, debe ser así. ¿Vos estás así por lo de Toto, nada más? ¿Estás segura que no te pasa otra cosa? Bueno, la escuché a Rita cuando decía que Victoria me quiere echar del colegio para siempre. ¿A vos te quieren echar de colegio? ¿Por qué? Es largo, pero... Hola, chicos. ¿Alguna novedad? Lo están operando. Y si buscas a Alejo, se fue por allá. Mirá, Luna, yo sé que no es un buen momento, pero me gustaría hablar con vos de Alejo. Bueno, lo acabás de decir, no es un buen momento. Pero, Luna, lo que... Lucila, nosotras dos no tenemos nada que hablar. En este momento lo están operando, chicos, y es delicada la situación. ¿Pero qué le están haciendo? ¿Le van a sacar algo? ¿Se va a salvar, Tito? ¿Él habló? ¿Él dijo algo? Por favor, en este momento no les puedo decir más nada porque yo tampoco sé. Tenemos que esperar, nada más. ¿Pero podemos ayudar en algo? Por el momento no, Fede. Hagamos fuerza entre todos. ¿Pero podemos ir a la clínica? Sí. Por favor. Bueno, yo sé que ustedes están muy nerviosos y que quieren estar cerca de Toto, así que voy a ver cómo organizo la cosa. ¿Se va a poner bien? Esperemos que decí. Ay, pobrecito. ¿Le puedo decir algo? Mirá, si yo ahora estuviera en el lugar de Toto, en la cama de una clínica, ¿serías pensando que no vale la pena pelear por lo nuestro, Emma? Pero, ¿qué decís? No tiene que ver una cosa con la otra. Tom, ¿cómo te vas a aprovechar esta situación para...? Emma, no me estoy aprovechando de nada. Solamente quiero que tomes conciencia y decirte que, mirá, yo... Esta vía es muy corta, Emma. Y está en nosotros aprovecharla al máximo y hacer lo que nos gusta. ¿No? Yo lo pensaría. Hola. Luna me dijo que estabas acá. Sí, vine a tratar de tranquilizarme un poco, pero... La verdad que con toda esta situación es bastante difícil. Mirá, Alejo, yo no quiero ser un problema más en tu vida. Por eso traté de ir a hablar con Luna, pero... Fue inútil, no sirvió. Y si no es el mejor momento. Ella lo conoce a Toto de toda la vida. Sí, ya sé, me imagino. Bueno, por eso voy a esperar que pase todo esto y así hablar con ella para que me escuche, ¿no? De verdad, yo no quiero complicar tu historia con ella. Además, yo... Justo yo, nada que ver. Ya lo sé. Ya lo sé. No puede ser, Miranda. Ni siquiera tomaste un vaso de leche. Algo tenés que comer. No, no, mamá. No quiero comer ni tomar nada. Solamente quiero estar cerca de Toto. Pero es que no se puede ahora y es necesario que vos pienses en otra cosa. ¿Sabés qué pasa? Cuando él salga del quirófano, hija mía... Yo fui tan mala con él, mamá. Mirame, Miramita. Todo esto es mi culpa, es mi culpa. No, no, escúchame, escúchame. Toto te quiere tal cual vos sos. Como la persona que sos y lo que pasó fue un accidente. Mamá, si yo le decía pasar. No me lo voy a perdonar, mamá. No digas eso. No lo voy a poder soportar, mamá. No te pongas así. Calmate, calmate. Alejo, vení. Calmate, por favor, te pido. Calmate, calmate. Espero que esto le sirva de escarmiento, Mirandita. No, ella estaba re mal. Sí, sí, re mal. Ahora se tenía que poner mal. Tenía que haberlo hecho bolsa y por culpa de ella para darse cuenta lo mal que lo trataba, ¿no? Sí, bueno y... Bueno o nada, Serena, bueno o nada. Lo trataba con un trapo de piso. Y mirá, mirá lo que consiguió. Mirandita no tiene la culpa de lo que pasó. Fue Toto, fue Toto el que se mandó. ¿Sabés qué? Te das razón. Fue el que se mandó. Fue. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mandó? Porque ella lo vuelve loco, le mueve el piso y bueno. Bueno, pobre chico ya ni sabe lo que hace. Mirandita es tan, tan soberbia. Pero no es mala. No, no, es un amor de persona, la verdad. Un amor. Lo requiere. ¿Vos viste la cara que puso cuando no lo vio? No podía parar de llorar. Yo, yo no le creo nada. Ninguna de esas lágrimas, es verdad. Estaba re mal. Sí, de miedo. De miedo estaba mal. Miedo de que a Toto le pase algo grave. Y que sea por culpa de ella. Pero ¿sabés qué? Yo a Mirandita no le creo nada. Nada de nada. La verdad que no me convence el escondite. Otro no había. Bueno chicos, no importa. El pelo está muy bien guardado ahí. Encima, ¿quién se va a imaginar que lo escondimos ahí? Yo buscamos por todos lados. Sí, bueno, pero no te de por vencido. Mi radar dice que está por acá. Vamos a buscar. ¿Sabés, Jero? Tienes razón. Ahí no lo van a encontrar. Encima tiene un olor que espanta. No van a tocar ahí ni locos. Soy el genio del peonaje. Nadie me va a ganar. Entre las cosas de Benja, no está. Ah, pará. El de Jero no lo revisé. Lo voy a revisar. Tupac y Augusto se creen muy vivos. Pero nosotros somos mucho, pero mucho más vivos que ellos. Sí, obvio. Vamos. Vamos. Vamos, ¿eh? Acá no hay nada de Augusto. Sí, en el de Jero tampoco hay nada. Tres bolitas. Tupac, ¿ves eso? ¿No me había? Sí. Con olor. Ay, qué olor. Acá, acá, acá. A ver, fíjate acá, fíjate acá. Acá, acá. Acá, acá. ¡Ay, qué olor! Bien. Ahora el tesoro es nuestro. Somos unos campeones. Ahora sí, hasta encontrarlo. ¡Nos paramos! ¡Vamos! No veo que te sorprenda, papá. No, es que ya lo sabía, Luna. Yo sabía que Victoria te quería fuera del colegio. ¿Cómo lo sabía si no me dijiste nada? Bueno, por lo menos sabés por qué. No. ¿Sabés qué? A mí me parece que Victoria ya sabe la verdad. Sabe que Miranda es mi hermana. Por eso me quiere lejos del colegio. ¿Pero que te dio alguna pista? Más o menos. Estuvo Rita ayer haciéndome preguntas y me parece que ella también sabe. Bueno, esas son suposiciones, hija. Papi, con... Con todo esto que le está pasando a Toto, la verdad es que estuve pensando un montón y siento que no vale la pena vivir mintiendo. Yo le tengo que decir la verdad a Miranda. Lunita, me di las consecuencias. Papá, ¿alguna vez la tengo que enfrentar a Victoria? Entendeme. Bueno, está bien, pero tengo miedo que te des la cabeza contra una pared. Ay, pero no aguanto más. No puedo más, papá. Luna. Luna. Todo esto es tan fuerte. Creo que lo que le está pasando a Toto no se está pasando a todos, pero... de diferentes maneras. Tom, estuve pensándolo y... si a vos te pasa algo... me moriría. Te quiero, te quiero, te quiero mucho. Yo también te quiero, Emma. Te quiero un montonazo. Pero... ¿Qué pasó? Pero yo no te quiero arruinar la vida, ¿entendés? Entonces decime, a ver, ¿qué podemos hacer? No me encuentro más, ¿eh? No, no me encuentro más. ¿Y esto? No sé, parece que hubieran entrado ladrones. Si son los ladrones que yo me imagino. Son los que estaban buscando... ¡El plano! No voy. A ver, fijate. Confirmado, se lo llevaron. ¡Fueron Augusto y Tupac! Deben estar en el sótano. Bueno, ¿qué esperamos? ¡Vale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No puedo, llegaron. Bueno, pero vamos a entrar a dos entonces. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué hacen? Vale, ya nos dimos cuenta. ¡Queremos el plano! ¡Mir, no, pues ahora es nuestro! ¡Ladrones, lo robaron ustedes! Y bueno, si ustedes lo conden mal, nosotros no tenemos la culpa, ¿viste? Prepárense para defenderse el planito, porque nosotros venimos a recuperarlo. ¡Dale, vengan a tu meta! ¡Másame, Tupac! ¡Másame! ¡No me lo saques! ¡No, por favor, Tupac, vení! ¡No me lo saques! ¡No me lo saques! ¡No me lo saques! ¡No me lo saques! ¡No se puede ver nada! ¡Está estropeado, Tupac! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Y ahora cómo le decimos a Diego? Doctor, ¿cómo sería la operación? ¿Nos puede decir algo, por favor? ¿Cómo está, Toto? Yo no quiero ser pesada, pero comer tiene que comer algo. ¡No, no puedo! No quiero, mamá. Mamá, dejala tranquila, que no coma ahora, ya le va a dar hambre, no hace falta que coma todo el tiempo. Bueno, pero se puede marear, solo un vaso de leche en el día. Con que tome agua está bien. Señora Victoria, quiero hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. ¿Y tiene que ser ahora? Sí, porque no puedo esperar más. Quiero saber por qué me quiere alejar del colegio. Eso no es tan así. Digo, ¿no sería prudente si...? Por favor, no le demos más vueltas al asunto. Dígame por qué me quiere fuera del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que Rita sospecha lo tuyo con Miranda? Sí, me parece que ella ya lo sabe. Entonces dejámelas a mí. A Rita dejala por mi coma. Podríamos ir a comer nosotros, ¿no? ¿Esta noche? ¿A mí me está diciendo usted y yo ir a comer esta noche? Sí, ¿por qué no? No sé, tendría que consultar con mi agenda electrónica, ¿no? Y fijarme. Mire, yo tengo muchísimas ganas de invitarla. ¿A qué? ¿A qué? ¡Ay, no estoy para adivinanza! ¡Con ese calorón que hace! ¿A qué me quiere invitar? A cenar. ¿A mí? Sí, a usted. Con aire acondicionado, si tiene calorón. Es que sucede que estoy un tantico cansada. Pero, ¿usted tiene otro compromiso? Esto, aunque no nos guste, se lo tenemos que decir a Diego. Sí, la verdad que no queda otra. ¿Quién se lo dice? Y todos, porque fuimos todos. Bueno, uno tiene que hablar. ¿Quién? Yo no. Yo tampoco. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Todos los chicos? Va a sorteo. Sí, va a sorteo. Y va a sorteo. ¡Sorteo! Hay algo que me llama la atención. Porque vos decís que no querés estar con Tom porque no lo querés alejar de su familia. Pero, darling, al fin y al cabo sos puro bla bla. Mira, acá la única que lo separó Tom de su familia fuiste vos cuando llamaste al papá de él. Emma tiene razón. Ay, no me digan que convencionan a tus papis. No. No, pero nosotros dos juntos vamos a hacer lo posible para que la acepten. ¿Ok? Juntos. Luna llevó a este colegio buscando a una hermana que perdió cuando era muy chica. ¿Y la encontró? No, no, ¿cómo? No. Va, no sé. No sé en realidad porque ella no quiere hablar del tema con nadie, ni siquiera conmigo. Bueno, por lo visto Luna tiene muchos secretos o cosas que quiere guardarse para ella sola. ¿No? A veces la tengo enfrente y me da la sensación de estar ante una desconocida. La verdad que a mí me da mucha pena lo de Miranda. Pero más vale, pobrecita. Tiene una historia pesada. ¿Por qué decís que mi hermana tiene una historia pesada? Seno con Guillermo Seno con Don Diego Seno con Guillermo Seno con Don Diego Seno con Guillermo Seno con... Seno con... Seno con Guillermo Sí, Seno con Guillermo. Ahí. Vamos. Destruyendo la flora del colegio. Ay, Guillermo. Mire, justamente le quería comunicar que después de mucho pensar he decidido aceptar su invitación a cenar. Me salió un versito. ¿No soy genial? Sí. Bueno, entonces yo muy galante la cito en un restaurante. Ah, tú estás bien. A las 9 de la noche en este de acá a la esquina. ¿Puede ser? ¿Con Ulises bien? Sí. 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 Sí, que sí. ¿Qué? Nada, sí, estamos bien. ¿Qué sé yo? No sé, lo que pasa es que me parece que Ulises no es el chico para mí, ¿entendés? Para uno, la que estaba re enganchada con Ulises y que... Bueno, pasado estaba enganchada pero ahora no sé. A ver, Uli es divino, ¿entendés? Es muy lindo, es recopado, pesa muy bien pero... Pero no sé, no me mata, ¿entendés? Me equivoqué mucho con Toto y no solo con él con muchas personas también. Bueno. No lo puedo creer. Toto, Toto. Toto. ¿Toto me escuchás? Toto. No te vas a decir perdón. Mira, Alejo, vos no lo sabés pero... Miranda no es tu hermana. ¿Qué... ¿Qué significa eso? Que Victoria no es la mamá biológica de Miranda. Ella es adoptada. Bye. 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 Gracias.